Él es director de innovación digital en el Instituto de Diseño de la Universidad Estatal de Arizona. Trabaja con los profesorados, con el personal y los socios tecnológicos para desarrollar e implementar soluciones digitales que permitan el éxito de los estudiantes. Y bueno, estos esfuerzos le han validado premios como el Sally M. Johnstone de la WCT en 2016, que reconoce su liderazgo de pensamiento, la excelencia en la práctica y las capacidades de liderazgo demostradas. En 2018 también fue honrado por el Consorcio de Aprendizaje Global, IMS, con un premio al servicio excepcional por su liderazgo en la comunidad de práctica de programas informáticas de adaptación. El señor Johnstone ha hablado sobre el tema de la innovación digital en la educación superior en más de 20 conferencias en Estados Unidos, Ruanda, Brasil, Corea del Sur, Alemania, México, Rusia y Vietnam. Y ha dirigido talleres sobre el tema en numerosas universidades. Pues para no quitarle más tiempo al doctor Johnson, aquí voy a dejar la lectura de su semblanza. Comentarles que en el transcurso de la conferencia estaremos recibiendo por vía del chat las preguntas. Se va también a compartir una liga para la evaluación con dos finalidades, la evaluación de cada una de las actividades y a la vez también por medio de la liga va a ser el registro de asistencia para que tengan cuidado de anotar bien sus nombres. Entonces en el transcurso de la conferencia se compartirán por el chat estas ligas. Pues adelante doctor, bienvenido y muchas gracias. Gracias a usted Ricardo, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Esta es mi primera Conectactica y me da mucho gusto porque en estas épocas faltamos conexión. Y quiero hablar de eso y también de nuestra experiencia con innovación. Tenemos tres cosas hoy para adivinar la situación en que nos encontremos, la imaginación que necesitamos para salir de esta situación y después la transformación de nuestro modelo de enseñanza. Ya hemos escuchado la necesidad de repensar el proceso de enseñanza y tenemos que desarrollar un modelo nuevo para asistirnos. Yo vengo de Arizona State University que está en Phoenix, Arizona y somos como la UDG en tamaño, 126 mil estudiantes. Somos una universidad pública y hemos crecido mucho en línea en los últimos años. Como ven, 51 mil alumnos en línea es para nosotros la frontera nueva de nuestra oferta de enseñanza. La universidad ha tenido el premio de innovación en los Estados Unidos por seis años consecutivos y somos muy orgullosos de ese hecho. Yo puse este formulario en el chat y quiero darles la bienvenida a esta conversación porque cuando estamos hablando de innovación y creación no estamos hablando de una persona, estamos hablando de un proceso. Si quieren pueden escribir el enlace ahora y usarlo más tarde, ya tenemos cinco o seis ideas aquí. ¿Por qué crees que la innovación es necesaria? Y para mí esa es la pregunta más importante hoy en día. Tenemos que tener una respuesta cuando estamos invirtiendo tanto tiempo y energía en la innovación. Estamos enfrentando muchos desafíos hoy en día. El aburrimiento, la falta de atención de los estudiantes, la falta de conexión. Todos los desafíos que antes no tuvimos cuando yo asistía a la universidad, hace 30 años, no había tanta tecnología. Entonces, hoy en día estamos en la frontera de descubrir cómo podremos ganar la atención de los estudiantes en esta batalla. Y también enfrentamos la moralla de pantallas que no están añadiendo mucho a la experiencia. Están causando distracción y a veces confusión entre los estudiantes. Y cuando estamos hablando de la innovación, tenemos que repensar el uso de la tecnología para darnos más oportunidades de aplicar la tecnología a la enseñanza. Y esta pregunta es un desafío grande. ¿Por qué la tecnología no ha transformado la educación? Ya hace 30 años estamos hablando de esto. Hemos tenido expectativas muy altas, ¿no? En la idea de transformar la educación. Pero hasta ahora no hemos tenido tanto éxito en este proceso. Cuando empecemos con las conferencias, añadimos sistemas audiovisuales a las salas. Y después pensemos, qué bien que tenemos el apoyo del sistema. Después pusimos PowerPoint. Hace 25 años empecemos a usar PowerPoint. Eso no transformó la educación. Y vino correo electrónico. Y tuvimos más opciones de mantener contacto con los estudiantes, pero tampoco transformó la educación. Y añadimos Moodle para ayudarnos a organizar toda la información que hay en línea. Y pusimos libros digitales en Moodle. Cada vez que estamos añadiendo cosas, el peso en la profesora está subiendo. Y grabamos videos, pusimos videos en Moodle y en otros sitios. Después vinieron los sistemas especializados, como en matemáticas o ciencias. En todas las carreras hay sistemas especializados. Y tableros de discusión. Tenemos que mantener una conversación casi continua con los estudiantes. Después, calificación automatizada. En este caso, en Moodle, se puede hacer eso para asistirte con la calificación de los exámenes. Entonces, el problema es que cuesta mucho poner todo en el sistema y organizarlo. Y redes sociales. En los últimos 10 años, hubo muchas redes sociales y ahora estamos manejando 5 o 6 conexiones. Probablemente ahora están mirando su teléfono en mano mientras están escuchándome, porque están manteniendo contacto con todas las redes. Y últimamente, sistemas adaptativos. Hemos hablado antes de estos sistemas nuevos y cómo puede usar uno para darnos una ventaja. Y finalmente, Zoom. Este año, ¿no? Hemos tenido que cambiar todo para darnos la opción de hacer las conferencias en línea. Todo este peso, este peso, ha caído encima del profe. Y ahora estamos pensando qué pasó a la transformación que hemos esperado. Porque con el virus cayendo encima de todo ese peso, no podremos levantarnos hoy en día. Esta es la situación en que nos encontramos hoy en día. Tenemos que buscar opciones para salir de esta realidad. Y cómo podremos hacer eso. Vamos a usar la creatividad e innovación. Estas son las herramientas que tenemos en mano para asistirnos. En la UDG, yo sé que hay muchas, muchas, muchas oportunidades de usar la creatividad. Y muchos docentes que están haciendo cosas innovadoras y están inventando herramientas nuevas para asistirnos con la enseñanza. Todo esto viene de la creatividad de la comunidad académica en la UDG. Y queremos apoyarlo. Pero para hacer eso, realmente tenemos que cambiar nuestra perspectiva y usar nuestra imaginación. En este caso, están mirando a un edificio que cayó. Es una estructura. Voy a usar este metáforo para explicar un poco de la creatividad. Y cómo podremos cambiar nuestro punto de vista para tener éxito abajo de este peso de tecnología y el virus que nos está atacando. En este caso, voy a usar este gringo, el viejo, que inventó un sistema nuevo de estructura para apoyar al peso. Es el Buckminster Fuller. Él es un hombre que en 1954 recibió un patente por la cúpula geodésica. Están viendo ahora esa estructura que él inventó. Y yo quiero usarle como un ejemplo de innovación porque él dijo algo muy interesante. Que para mí es un buen ejemplo de cómo pensar en la innovación. Como dijo él, nunca cambiamos las cosas luchando contra la realidad existente. Tenemos que cambiar algo. Necesitamos crear un nuevo modelo. Esto es el punto más importante. Necesitamos un nuevo modelo para ayudarnos a hacer obsoleto el modelo existente. Y nuestro modelo existente nos ha servido por siglos, por milenio. Pero hoy en día con la tecnología tenemos que buscar otro modelo. Yo sé que muchos de ustedes están y han sido haciendo esto hace 20 años, buscando un modelo nuevo. Y con este proceso podemos llegar a un cambio. En el caso de Buckminster Fuller, él empezó con el triángulo. Pensando en otro modelo en vez del cuadrado, empezó a poner triángulos hasta que inventó esa cúpula de estructura diferente de lo que ha sido por milenio. Han visto muchos ejemplares en Disney, el famoso edificio de Epcot es un ejemplo de esa innovación aplicada a un uso nuevo. En los jardines infantiles posiblemente no sabían que un inventor que hizo esa cúpula geodésica ayudó a los hijos suyos a tener un buen tiempo en el jardín infantil. Y también en el estadio de mi escuela secundaria en Colorado, hicieron el techo usando la misma tecnología en los años 70. Ahora, esa innovación de los años 50 ocupa un rol muy importante en nuestras estructuras, en los estadios grandes, en los jardines infantiles, en los edificios, en todo el mundo. Y nosotros tenemos que pensar como él en algo diferente porque no vamos a transformar nuestra situación haciendo lo mismo que hemos sido haciendo hace miles de años. Tenemos que cambiar algo porque el peso del trabajo con la tecnología nos está matando. No podremos aguantarlo y sabemos que esa fatiga y esa situación nos hace daño y causa problemas para los estudiantes también. ¿Y qué podemos hacer? Esta es la parte de la transformación. Quiero hablar de un modelo que se llama SAMR, S-A-M-R. El doctor Rubén Puente Dura desarrolló este modelo hace, no sé, 7, 8 años para explicar qué está pasando con la tecnología y cómo podemos usarlo de una manera nueva en esta situación. Se ve que hay dos tipos de innovación. Uno es mejorar y otro es transformar. En este caso, si estamos hablando de la sustitución, estamos pensando en un libro digital. Yo sé que muchos de ustedes están usando libros digitales y tienen un plan para poner contenido en línea en Moodle, en otros sitios. Y esto es bueno. Y esto es bueno. No quiero decir que no es bueno. Si está causando una reducción en el trabajo que tienes que hacer, aún mejor. Porque queremos que el libro digital no solamente beneficie al estudiante, pero también al docente. Si estamos hablando del aumento de este proceso, estamos hablando de calificación automatizado. En algunos casos, yo sé que hay sistemas en las matemáticas, en las ciencias, donde este proceso ya está hecho. También se puede hacer esto en Moodle con un poco de trabajo, una inversión de tiempo para desarrollar todas las preguntas, las respuestas y las opciones para el estudiante. Estas dos innovaciones nos ayudaron al principio de la revolución, tener algo en línea. Pero hoy quiero enfocarnos en la transformación. En Conectactica queremos hablar de la transformación de los procesos de la enseñanza, también de la tecnología. Cuando hablamos de la modificación, estamos hablando de un curso híbrido. Y yo sé también que muchos de ustedes están haciendo esto. Estamos cambiando las cosas, no solamente aumentando el peso arriba del docente. Estamos cambiando las acciones de los estudiantes y los profesores. Y últimamente, la redefinición del proceso. Estamos hablando de aprendizaje adaptativo. Un cambio totalmente diferente. Una cosa que transforma el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ambos. En el proceso de cambio e innovación. Todo es bueno. Estamos usando todas las herramientas que tenemos, pero para realmente cambiar lo que está pasando, tenemos que hablar de la transformación. Y voy a enfocarme en estos dos temas hoy y mañana en los talleres. Tengo un taller esta tarde, a las 4 de la tarde y otro mañana. Me dijeron que hay 80 personas que van a asistir. Y vamos a hablar en profundo de la modificación. Y van a desarrollar un modelo nuevo para la UDG para tener en mano algo para ayudarnos a prototipiar el proceso nuevo. Mañana hablaremos de la redefinición, de la enseñanza y el aprendizaje. De esta manera, el modelo SAMR nos ayuda a organizar la conversación. Y esto es muy importante. Si somos una comunidad, necesitamos un lenguaje que nos une en esta manera, que nos ayuda a comunicar nuestras ideas. Y hablando de este modelo del Dr. Puente Nura, podremos organizar esta conversación. Si estás hablando algo, hablando de la sustitución, todo el mundo va a saber de qué están hablando. Y si están hablando de la redefinición, las expectativas van a ser muchas más altas. Queremos tener esta estructura para asistirnos en el proceso. Y últimamente tenemos que preguntar, ¿por qué ha sido tan difícil de transformar la enseñanza y el aprendizaje? Yo quiero culpar a los griegos. Siempre ellos tienen la buena fama de habernos dado la democracia y el teatro y todo. Pero también nos ha dado el teatro en este modelo de tecnología. Hicieron el teatro para amplificar la voz. Es una tecnología. Y hemos ido usando la misma tecnología por más de 2,000 años. Aquí estamos hace 100 años. Aquí estamos hace 50 años. Aquí estamos hace 30 años. Es la misma tecnología. Estamos usando la amplificación de la arquitectura del teatro. Y hasta hoy en día, todavía tenemos, no necesitamos amplificación, porque hoy en día tenemos micrófonos y todo para ayudarnos. Pero todavía tenemos el regalo de los griegos en esta forma. Y cuando añadimos tecnología, no está cambiando el proceso. No está transformando nuestra situación. Porque no estamos controlando esta herramienta. Los estudiantes están haciendo otras cosas, como ahora, probablemente algunos de ustedes están haciendo otras cosas mientras estoy dando esta charla. Está bien. Entiendo que no podremos controlar todo. Pero debemos tener en mente la idea de que la tecnología debe transformar el proceso. No solamente estamos añadiendo peso, estamos también quitando, quitando trabajo del docente para usar el tiempo y la energía del docente para hacer otras cosas. Eso es lo que queremos discutir esta tarde y mañana por la tarde, porque sabemos que la tecnología educativa es necesaria. Pero quiero decir que no es suficiente para asegurar el éxito estudiantil. Ustedes saben esto, porque han experimentado décadas de tecnología sin ver los resultados que hemos buscado. En este caso, necesitamos un balance entre los dos. Estamos buscando el balance en el modelo nuevo. Eso significa que si estamos añadiendo tecnología, tenemos que también cambiar el peso de la pedagogía para mantener el balance. El modelo no va a tener éxito si no hay balance. Tenemos que buscar eso. Y para mí, el éxito depende del docente. No depende de la tecnología. No podemos decir que ya estamos usando tecnología y ya está hecho. Hemos tenido éxito. Porque sabemos que la persona más importante es el docente y que tenemos que apoyarlo para tener éxito en la enseñanza y aprendizaje. En este caso, cuando hablamos de la innovación, tenemos que pensar en esa asistencia, el apoyo al docente para decir que no estás trabajando solo en la innovación. Y yo sé que UDG tiene muchos recursos para asistirnos en la búsqueda de la innovación y el modelo nuevo. Tenemos que aprovecharnos. No tienes que sentir aislado en su experimentación. Porque hay mucha gente haciendo la misma cosa, inventando su modelo nuevo y tienen que ponerse en contacto. Quiero darles ánimo. Abajo del peso de la tecnología y el virus, hay también oportunidades para cambiar la estructura de nuestra enseñanza. Y me gusta hablar de este hombre, Alan Kay, porque él dijo, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Y quiero darles esta meta. Tienes que inventar el futuro tuyo. Tienes que hacer el modelo tuyo que puede ayudarte a reducir el trabajo que no añade valor y aumentar el trabajo que sí está ayudando a los estudiantes con su aprendizaje. Esa es la meta que queremos poner hoy en el taller y mañana también. Y para siempre. No estamos parando. Cuando tenemos el modelo nuevo, digamos, no es el fin de este mundo. Es un proceso que va a seguir. Y la pregunta últimamente es, ¿cómo inventará el nuevo modelo para el UDG? ¿Cómo podremos organizarnos para tener confianza que todas las ideas buenas de todos los docentes tienen conexión? Y la red de docentes y de inventores en el mundo de la universidad está muy fuerte. Esta red de conexión que faltamos durante la pandemia, tenemos que inventar, tenemos que cuidar, tenemos que aumentar para siempre. Y voy a contestar preguntas ahora y también podemos hablar de las experiencias que han tenido ustedes con la invención y la creación. Y gracias por su atención. Yo sé que hay mucha competencia hoy en día por su atención. Muchísimas gracias, doctor Dale. Vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere tomar directamente la voz, no lo hace saber y puede hacerle la pregunta directamente al doctor. Pero ya tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat. Aida Gándara menciona lo importante que es darle la importancia al expositor al docente. Pero entiendo que tiene alguna preocupación en cuanto no es el centro entonces el estudiante. No tenemos que trabajar a través del aula invertida donde el estudiante asuma un rol más activo. Sobre todo entiendo por los comentarios que se hicieron sobre la centralidad del docente en la responsabilidad de que este proceso se lleve a cabo. Adelante, doctor. Para mí, el docente es la chispa. Estamos encendiendo la llama del estudiante. Pero somos la chispa porque tenemos que tener la idea y también la energía para dar luz a este camino. Los estudiantes, como saben, son más pasivos. No quiero ser muy crítico, pero es normal que no tienen ninguna idea de la pedagogía. No tienen la formación que tenemos nosotros. Entonces, tenemos que iluminar su camino con nuevo modelo. Y si en este caso el centro del proceso es si el estudiante, la persona que está iluminando y guiando, este estudiante es el docente. Y para mí no es como tenemos que enfocar, como dicen, en el student-centered process. Es parte de un modelo holístico. Y en Arizona State hemos descubierto que tenemos que reenseñar a los estudiantes en este proceso nuevo. Porque vienen muy pasivos. Y si están pensando en el modelo, tienen que pensar en cómo podremos entrenar a los estudiantes en el nuevo modelo también. Sí, quizá una de las diferencias es, digo, a mí se me ocurre, salvo lo que usted me comente, cuál es el fin y cuáles son los medios. El fin es el estudiante, pero a partir de qué es lo que lo vamos a mover. Creo que es el docente el punto de encuentro para implementar las estrategias. Patti nos pregunta, igual si quiere ampliar un poquito la pregunta, dice, ¿por qué solo hemos ampliado los procesos educativos? Y Juana Pérez pregunta, ¿por qué nos alejamos de la idea de transformación? No sé. No estamos alejando de esa idea. Estamos usando estructura para ayudarnos a organizar. Para mí, la cosa más triste de los últimos 20 años, y he estado trabajando en la tecnología educativa por 30 años, es que no hemos transformado realmente la enseñanza. Hemos añadido cosas a este proceso. En los talleres, vamos a hablar de este problema de cómo cambiar no solamente la tecnología, pero también el proceso. Y cómo quitar cosas o cambiar el proceso usando la tecnología. Por ejemplo, si están navegando hoy en día en cualquier ciudad del mundo, están usando el teléfono. Hace 15 años no existía este sistema de navegación en su teléfono. Y esta transformación ha sido total en menos de, no sé, 10 años, porque el modelo nuevo es mucho mejor que el modelo viejo, que era recoger un mapa en cada ciudad para navegar. De esta manera, la tecnología sí ha transformado el proceso. En la enseñanza tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que pensar en cambiar el proceso profundo de la enseñanza. Sí, Juana Pérez, quien hacía la pregunta, añade algunos puntos de reflexión sobre este tema de la transformación. Sobre todo la participación de otros autores, la vinculación con actores como el gobierno, la industria, las instituciones educativas. Cuando habla de instituciones educativas, dice, me refiero a los actores implicados, directivos, docentes, alumnos. Como que es una idea más organizacional, más estructural de transformación, que dice la maestra. Yo usaba arquitectura como metáforo por toda esa situación. Buena pregunta, porque la arquitectura limita la oportunidad, ¿no? Si tenemos la sala existente, no podríamos cambiar la pedagogía fácilmente. También las reglas y normas y la organización y los líderes son límites. Y tenemos que buscar el cielo abierto, digamos, el cielo azul, para dar a los docentes y los demás la oportunidad de inventar algo, de crear el modelo nuevo. En el caso nuestro, en Arizona State, tuvimos que romper con muchas reglas que vinieron del gobierno federal para transformar el proceso. Pero lo hicimos consciente de la posibilidad y también el penal o el problema si el gobierno federal dijo que no, no se puede hacer eso. Pero siempre teníamos la razón en la experiencia estudiantil. Si estamos ayudando más estudiantes a tener éxito, tenemos razón. Y si puedes basar la creación e innovación en el mejoramiento de los resultados, siempre tendrán la razón cuando el gobierno viene o un líder viene y dice, no se puede hacer eso. Pero mira los resultados, mira el cambio y el valor. Y este es el proceso que tenemos que usar para ganar la batalla de innovación. Muchas gracias, doctor. Dice Daniel Mora, nos hemos limitado a extender los conocimientos en las tecnologías, pero la dinámica de trabajo muestra él la misma que en el aula presencial. Un poco reflexión también, tipo pregunta, le pones de interrogación también. Bueno, hablando de niveles diferentes, si estamos solamente aumentando el proceso existente, no estamos cambiando. Pero si estamos haciendo algo más transformativo, por ejemplo, en el caso de, en nuestro caso, en los cursos híbridos, los docentes no dan conferencias, nunca. Todo está grabado, está en línea. Y los estudiantes pueden ver las conferencias dos, tres, cuatro veces si necesitan. Y es una ventaja para el estudiante primero, porque si algo no cabe con su entendimiento, puede volver, escucharte otra vez y buscar más información. También por el docente, elimina la conferencia, significa que no tenemos que preparar de la misma manera para cada clase. Es una transformación en el trabajo de nosotros también. Entonces, en la sala, los docentes pueden organizar sesiones de ejercicios de resolver problemas o de poner preguntas a los estudiantes para que puedan tener más experiencia con la comunicación, con la colaboración, con la creatividad. De esta manera, la transformación ha sido más que añadir videos a Moodle. Ha sido un cambio grande en la pedagogía. Sí, nos comenta Pilar Herrera. Me interesa mucho saber cómo ve usted el futuro de la educación a partir de la pandemia. Para mí, el modelo híbrido es el futuro. Y hace siete años hemos ido desarrollando prototipos y ejemplares en nuestra universidad. Estoy seguro que ustedes también tienen cientos de ejemplares porque hay miles de... Y pienso que debemos grabar, por ejemplo, ahora, si están dando conferencias en línea, deben estar grabando las... Y también poniéndolas en Moodle para usar en el futuro. No tenemos que repetirnos cada semestre con cada lección. Y tenemos esta biblioteca de videos. Y es una oportunidad. Y no sé si han aprovechado este año. Pero poner en marcha la grabación de todas las charlas que dan y la organización en el currículum para el semestre que viene. Para mí, esta es la única cosa buena que ha venido de la pandemia. Que hemos aprovechado de la tecnología para aprender. Pero tenemos que seguir. Es como la máquina ha movido un poco, pero no podemos volver. Tenemos que seguir usando la tecnología buena para cambiar la pedagogía. Y usando un modelo que, por ejemplo, sabemos que los médicos hace 100 años empezaron a usar la solución de problemas como modelo de casos. ¿Cómo vamos a analizar este caso? Después, los abogados empezaron a hacer eso hace 50 años, más, hace 70. Después, las escuelas de negocios empezaron a usar este modelo. Y últimamente queremos que todos los estudiantes del primer año hasta sean doctor. El estudiante tiene una experiencia que utiliza este proceso de resolver problemas de usar sus habilidades profesionales. Me gusta la frase habilidad profesional en vez de habilidad del siglo XXI. Porque el siglo XX también tenía el mismo problema, ¿no? En el mundo profesional tenemos que organizarnos en equipos pequeños para resolver problemas. Estoy seguro que cada uno de ustedes está en 5 o 10 equipos. equipos profesionales, como cómo vamos a organizar el programa nuevo o cómo vamos a inventar un laboratorio nuevo. Y también equipos personales, cómo vamos a organizar la familia y qué haremos para celebrar las fiestas. Estas son, para mí, habilidades profesionales que tienen mucho valor. Y cuando estamos hablando con los graduados, nos dicen que necesitan más oportunidades de practicar las habilidades profesionales. De esta manera, el curso híbrido en este diseño nos ayuda a prepararles por éxito en su carrera. Sí, tenemos por aquí tres preguntas de Jaime Alonso. Las voy a leer, las hice en diferentes momentos, pero voy a leer las tres en un solo bloque. Sí, ¿cuáles son las principales características que debe buscar el docente para alcanzar el éxito con esta innovación educativa? Pregunta también, ¿cuáles son las mínimas y las máximas que se manejarán para la flexibilidad que se le debe dar al estudiantado? Y finalmente, pido una opinión. ¿Qué opina de la educación para el personal de la salud? Que han visto muy marcada esta distancia, el estimado su proceso de formación y sobre todo para las prácticas del laboratorio. Sí, todo depende de la vacuna. Si estoy empezando con la tercera pregunta, ¿no? No podremos tener la misma experiencia en casos y ejercicios si no estamos en la sala con los estudiantes para guiarles. Pero también se puede hacer esto en línea. Esta tarde, en el taller, vamos a hacer grupos pequeños, vamos a tener sesiones de investigación, de buscar, de búsqueda de soluciones. Entonces, se puede poner el modelo en ambos ambientes. Es más fácil para mí en la sala porque podremos navegar más hábilmente. Hablando de la segunda pregunta, realmente los límites son de los docentes. Por ejemplo, en el primer año no queremos poner un ejercicio demasiado complicado para los estudiantes. Porque van a sentir incapaz de resolver el problema. Van a tener problemas en navegar la situación. Entonces, cuando están diseñando los ejercicios, tienen que tener en mente los límites, las capacidades de los estudiantes. En nuestro caso, tenemos un modelo sencillo que usamos para desarrollar los ejercicios. Y empieza con preguntas sencillas para ellos, para los estudiantes. Solamente para que puedan tener la conversación entre ellos. Y que cada uno puede participar y puede recibir beneficios de este proceso. Entonces, cuando están pensando en la implementación del modelo, hay que pensar en el nivel del alumno. Por un estudiante del cuarto año, casi es independiente, ¿no? Es el proceso de ser más independiente y también de no solamente resolver problemas, pero definir problemas. Ese es el movimiento, ¿no? De empezar buscando soluciones y después, cuando sea graduado, tener la habilidad de definir el problema. De identificar el grano de la situación. Porque las empresas que están empleando nuestros graduados, están buscando personas que pueden resolver problemas. El jefe dice, bueno, tenemos esta campaña de implementación de la máquina nueva. ¿Cuáles son los problemas que vamos a encontrar? Nuestros graduados tienen que tener la habilidad de no solamente resolver el problema, pero también identificarlo. Y de la primera pregunta, ahora no me acuerdo. Ricardo, ¿puedes ayudarme un poco con la primera? Sí, decía Jaime Alonso, ¿cuáles son las principales características que debe buscar el docente para alcanzar el éxito con esta innovación educativa? Sí, paciencia. Hay que cuidar la energía y tener paciencia. Nosotros hemos tenido esta experiencia. Un docente necesita tres veces usando el modelo nuevo para tener éxito. Tres veces. Por ejemplo, si decides cambiar el modelo, el curso híbrido, la primera vez vas a sentir un poco confundido. Estoy seguro que no es natural. No es algo que ya sabemos qué hacer. La segunda vuelta van a tener, como dicen, las piernas del mar. Van a tener un sentido de confianza. De cómo usar el tiempo y el espacio y la sala para guiar a los estudiantes. Y la tercera vez van a ser expertos. La realidad es que este proceso es un proceso de aprendizaje para nosotros. Tenemos que poner el sombrero del estudiante por un año o un año y medio. Y tener confianza que vamos a tener éxito con el apoyo de la universidad y de los líderes, de los directores académicos y todos los demás en nuestra comunidad. Porque he visto esta transformación. El primer docente con quien trabajé hace siete años tenía 70 años. Y él me dijo, he estado enseñando biología de primer año por 30 años. He enseñado más de 35 mil estudiantes. Yo sé cómo enseñar biología de primer año. Y dije, con un poco de paciencia vamos a desarrollar un modelo nuevo y vamos a ver si tiene más éxito. Me dio un año de su tiempo y trabajábamos para inventar el curso nuevo. Él me dijo después, qué lástima que yo no sabía esto hace 30 años. Porque jamás hubiera enseñado de la manera de conferencia grande. Eso me dio tanta alegría porque la transformación de un profesor que ya tiene toda su experiencia en el modelo existente y tiene tanto éxito con el modelo nuevo, medio ánimo, para intentarlo con química, física, economía, con las matemáticas y todos los demás cursos que hemos hecho. Rubén Navarro nos pregunta si se puede generar un ejemplo de aplicación del modelo. Si nos puedes hacer el favor de ejemplificarlo. Sí. El ejemplo que siempre usaba antes del ataque de COVID-19 era así. En biología, el viejo, él dijo, mira, en la sección del módulo de inmunización, tenemos que cambiar la interacción con los estudiantes. Él grabó todas sus lecciones en video y hizo, y puso todo en Moodle. Después hizo una prueba para los estudiantes en Moodle también, para darles no solamente la información, pero también la evaluación de su preparación. Cuando llegaron a la clase, él anunció, recibí una noticia ahora mismo de la universidad, que hay un virus zombie que está atacando nuestro campus. Y tenemos que cerrar la puerta y ponernos a trabajar para ayudar a sobrevivir toda la universidad. Tenemos la vacuna. Por suerte, tenemos los jeringas con la vacuna. Quiero saber quién atreve a tomar la vacuna ahora mismo. Eso causó un escándalo en la clase, ¿no? Porque tuvieron que hacer una decisión. No solamente escuchar la conferencia que él normalmente preparaba por la inmunización, pero hacer una decisión lanzó todo un ejercicio en una hora para darles la capacidad de decidir sí o no a las vacunas. Y es una decisión cotidiana, ¿no? Porque todos sus padres tienen que hacer esta decisión. Todos los años tenemos la gripe o la gripa que nos ataca. Todos los años tenemos, bueno, no todos, pero de vez en cuando viene SARS o Zika o COVID-19. Entonces, con la base de información que recibieron en línea y el ejercicio, después de una hora de problemas, resolviendo problemas y hablando entre ellos, salieron con confianza, que realmente entienden el beneficio de la vacuna y también el proceso de inmunología. Por un estudiante que no es científico, no son estudiantes de biología, son de negocios y de músicas. Es una clase de ciencia para los científicos en su carrera. Ellos tienen más confianza en la materia. Hacemos ejercicios parecidos 10 veces en un semestre. Después del semestre, ellos no solamente tienen el conocimiento de biología, pero también de trabajar en equipo y de resolver problemas y de comunicar sus ideas y de hacer decisiones. Estas cosas cuentan. Antes no tuvimos tiempo. No teníamos la habilidad de tener esta conversación porque estuvimos dando conferencias todo el tiempo. Es un ejemplo que siempre me gustó porque he experimentado esa experiencia con grupos en Brasil, en Vietnam, en Estados Unidos, en México, en muchos países. Y la experiencia es la misma. Es una revelación de la transformación de la enseñanza y el aprendizaje. Sí, tenemos tres preguntas que tratan el tema de los docentes. Las voy a comentar en bloque. Norma Leticia Abrica menciona que son diversas las actividades que como docentes ahora debemos aprender. para este foco, ¿cuáles considera ustedes que deben ser las principales? Sergio Aro también sobre docentes pregunta, ¿qué tan preparados están los profes para este cambio? Y la misma línea dice Daniel Mora, ¿los docentes seremos obsoletos? La tercera pregunta es una absurdez para mí, porque no son obsoletos, son más importantes que nunca. Y como he dicho con ese ejemplo, la habilidad de guiar y de liderar el proceso de aprendizaje en una sala tiene más valor que hablar así. Yo estoy dando esta conferencia, van a acordar de un punto casi o quizás dos puntos importantes, pero si estuvimos experimentando un ejercicio juntos, recorrerán mucho más. Esa es la ciencia de aprendizaje. Entonces el docente es más importante que nunca. Hablando de las habilidades y cómo obtenerlas, es como les dije, un proceso nuevo. Hay que volver a ser estudiante y no tener arrogancia. Quiero decir que hay que poner el ego y la arrogancia al lado. Y traer la mente abierta con la idea de que hay un modelo nuevo, como conocer a una persona nueva. No voy a traer mis historietas con otras personas, quiero aprender algo de esta persona. Entonces, hemos organizado varios ejercicios para ayudar a los docentes. La primera pregunta, por ejemplo, con el viejo profesor de biología, yo organizé tres ejercicios antes que él usaba el modelo en su clase de verdad. Hemos comprado pizza para 16 estudiantes y hicimos un prototipo de la clase para practicar, para darle confianza al profesor y ayudarle a desarrollar la habilidad de navegar en la sala con el modelo híbrido. Él, como no ha tenido esa experiencia antes, aprendió mucho de los ejercicios. Entonces, antes que arriesga todo, haces una prueba, pones un grupo de voluntarios o entre ustedes, un grupo de docentes. Hace una reunión pequeña donde hay, no sé, tres, cuatro de ustedes para hablar del ejercicio. Es como, como saben, si están haciendo una investigación y van a escribir el resultado y someterlo a publicación, van a tener otras personas revisar y ofrecer ideas para mejorar el reportaje. Este es el mismo. Hay que tener confianza que puedes compartir las ideas con los demás y que puedes tener un beneficio, recibir sus ideas con la mente abierta. Otra cosa que hicimos es tener ejemplares en línea, videos de otros profesores haciendo lo mismo. Eso es muy importante. Otro profesor que vino a observar, clase del profesor de biología, me dijo que sus visitas fueran muy, muy importantes en su proceso de conocimiento del modelo. No debe pensar que es fácil, porque es transformación jamás es fácil. Cuesta. Una vez que están en el nivel nuevo, van a decir, qué fácil, qué, oh, esto fue, no fue nada. Pero hay que acordar que subir la montaña cuesta mucho. Una vez que estamos ahí arriba, la vista vale la pena. Y en este caso, hemos organizado estas actividades como videos de ejemplos de cómo enseñar en la sala invertida, la aula invertida. Cómo organizar los ejercicios, cómo revisar los ejercicios usando la experiencia en un prototipo o en la aula, en la clase. En todo caso, es una estructura que hace posible la transformación. No es un docente como una isla. Estamos construyendo puentes aquí y tenemos que buscar existencia. Cada isla tiene que ligar con el puente para tener éxito. Doctor, tenemos cuatro preguntas que tocan el tema de los estudiantes. Las tres primeras me parece que van más o menos en un sentido de cómo mover a los estudiantes. Dice Luzelena Claudio, ¿cómo los introducimos en el nuevo modelo tecnológico? Luzmaría Galán pregunta, ¿cómo cambiar la actitud de los estudiantes pasivos formados en un modelo pasivo? Y Yolanda Armalia pregunta, ¿cómo podría decirme, de acuerdo a su experiencia, qué estrategias motivacionales se pueden utilizar para generar en el alumno el ímpetu para seguir su proceso de enseñanza en este nuevo cambio? Sí. Vamos a empezar con la motivación. Es una buena pregunta porque tenemos que pensar en las herramientas que tenemos para motivar a los alumnos. Por ejemplo, si tienen un examen la semana que viene, van a ser motivados a estudiar. Estamos pensando en el examen final. Van a cerrar la puerta de la habitación, apagar el teléfono, enfocar en los estudios. Tenemos que aprovechar de esa motivación cada semana para tener la misma reacción y la misma inversión de su tiempo. Nosotros descubrimos que sin incentivos no hay motivación entre los estudiantes. Es como algo muy básico en la psicología, pero a veces olvidamos. Sin incentivos no hay motivación. En este caso, los incentivos que les damos son pruebas pequeñas durante la semana en línea. En el caso de la biología en Moodle, el profesor hizo pruebas pequeñas. Cada semana los estudiantes recibieron puntos. Si tuvieron éxito con las preguntas. Son evaluaciones de formación, digamos, básicas. No son de alto riesgo para el alumno. Pero da el incentivo de ver el video, leer el libro en línea, hacer el ejercicio en línea y preparar por la experiencia en la sala. En el caso nuestro, descubrimos que lo mínimo de los puntos para motivar eran 20% de la nota final. 20%. Ellos, con ese tamaño de riesgo o de beneficio, si hicieron el trabajo, invirtieron su tiempo cada semana. Con menos puntos no había tanta motivación. Algunos cursos tienen hasta 50% de su nota final basado en las pruebas semanales. Y depende del docente, pero tienen que experimentar. Cuál sería el punto donde encendimos la chispa y tienen la motivación. Para enseñarles el modelo nuevo, tuvimos que inventar otro truco. Totalmente, dos trucos. Uno, descubrí en el primer año de este proceso. Es un video, un dibujito de un minuto que dice básicamente, este proceso en este curso es diferente de todo lo demás y tienes que hacer estas cosas. Uno, estudiar antes. Dos, venir a la clase preparada. Preparado, tres, participa en la discusión. Y de esa manera, antes que empezaran el curso, antes que hicieron cualquier otra cosa, vieron el dibujito y abrió su mente un poco. Y les dio una actitud más positiva. Después, el primer día, después de ver el video en línea, vienen al clase, en el primer minuto, en el primer segundo, antes que introducimos el sílabos y la organización del curso, tenemos un ejercicio. tenemos que darles un ejemplo de cómo va a experimentar todo el curso. De esa manera, ponemos la expectativa que van a participar. Tenemos realmente dos ejercicios que usamos. El primero es un ejercicio que hizo un profesor en la Universidad de Nuevo México y nos dio su modelo y ha sido exitoso para nosotros. Y tiene tres preguntas. Cuando vienen, preguntamos, ¿dónde te gusta aprender estas cosas? Información, después comunicación. Y cuando contestan esta pregunta, están haciendo decisiones. Después, ellos pueden, la segunda pregunta es, ¿dónde quieres hacer esto? Y, ¿cómo? Y después empiezan a dividir su vida. ¿En casa o en clase? Y la tercera pregunta es, ¿cuál sería más interesante hacer en clase? De las cosas que definieron. Y últimamente, después de tres preguntas, yo puedo compartir las instrucciones con Ricardo para que pueda enviarlo a los demás. Ellos se convencían que vale la pena hacer los estudios en casa y las actividades en clase. En diez minutos, hemos convertido su modelo tradicional. Después, necesitan dos semanas más o menos para acostumbrarse al modelo. Pero seguimos con el modelo. No hacemos conferencias. No estamos dando discursos. Seguimos con el modelo. Y después de dos semanas, son como peces en el mar. Son cómodos, vienen a clase preparados, entienden el modelo. Y no cambiamos el modelo. Estamos en el modelo nuevo y ellos siguen con este proceso. Para nosotros, el primer paso es el más importante. El paso de acostumbrarse a la discusión, trabajar en equipo. Quiero decir también que no estamos evaluando el trabajo del equipo. El segundo ejercicio que hacemos es, ¿por qué odia trabajar en equipos? Siempre dicen, porque yo tengo que hacer todo el trabajo y los demás dicen, o los demás son perezosos. Y entonces aprendimos que no debemos evaluar el trabajo del equipo porque causa estrés y conflicto. Y no queremos conflicto entre el grupo. Queremos que estén enfocados en el problema, resolviendo el problema, en vez de pelear por quién va a hacer el trabajo y por qué. Después, tenemos ejercicios individuales que hacen para recibir la marca del trabajo del día. Y normalmente es una prueba pequeña o algo escrito que podremos calificar fácilmente. De esa manera, estamos reduciendo el estrés entre los alumnos y ayudándoles a tener un espacio seguro en el proceso de aprendizaje. Para darles que es fácil no sería la verdad, pero vale la pena. Porque una vez que tienen esta experiencia, empiezan a pedir más. En el segundo curso están diciendo, ¿por qué tenemos que volver a escuchar conferencias cuando hemos tenido la experiencia nueva? Eso es lo que queremos. Están formando grupos, están actuando como profesionales lo más rápido posible. Sí, muchas gracias, doctor. Seguimos con algunas preguntas interesadas en el tema de los estudiantes. Nos pregunta Rosmaría García, ¿cuánto tiempo debe un alumno dedicarle a sus clases? Ya que hay algunos que se pasan la mayoría del día en esta actividad. ¿Hay alguna recomendación para este punto? Zitlali comenta que a pesar de aplicar todas las herramientas tecnológicas, existe un atraso por parte de los alumnos en adquirir sus conocimientos. ¿Cómo motivarlos? Y José Antonio pregunta, ¿cómo lograr el aprendizaje de los alumnos si en realidad se conectan pero no están presentes? Decimos que necesitan invertir tres horas en preparación por la hora de actividad y el acuerdo con ellos es que si antes teníamos tres horas de lecturas cada semana, ahora solamente tenemos una hora de reunión. y ellos tienen que invertir las demás horas en la preparación por la actividad. Esto ha sido exitoso para nosotros porque ellos piensan que vale la pena usar el tiempo en vez de escuchar, ir a la sala y escuchar a la persona. Pueden ver el video en su casa a las dos de la mañana y es cuando están estudiando. Después, hablando de la motivación, sí, hemos hablado mucho ya, pero es el cambio de trabajo que cuesta. Ellos tienen que hacer la inversión en su preparación, por eso pusimos la marca de una evaluación en el proceso para asegurar que están haciendo el trabajo. El otro beneficio de esa evaluación es que el docente tiene datos del entendimiento de los estudiantes. Por ejemplo, si hay 10 preguntas y 80% del grupo falla en la pregunta 9, yo sé como docente que tengo que organizar otra manera de enseñar ese punto. Esos datos tienen un valor grandísimo porque es como abrir otro ojo al proceso de aprendizaje. Antes estuvimos ciegos y no teníamos los datos. Ahora tenemos datos para que indica, por ejemplo, hay que cambiar la actividad para dar énfasis a este punto. Y ha sido una revelación realmente para los docentes. Y para la tercera pregunta, ahora no me acuerdo cuál era. Me parece que ya más o menos la contestó. Bueno, pregunta cómo lograr el aprendizaje de los alumnos si en realidad se conectan pero no están presentes. En el grupo pequeño, en el proceso del ejercicio y actividad, ellos, entre ellos mismos, van a controlar el nivel de participación. Hemos visto, por ejemplo, que entre seis personas, un grupo de seis de los estudiantes, uno está en el teléfono. Los demás van a decir, abajo con el teléfono estamos trabajando aquí. Entonces, el profesor no tiene que ser tan vigilante como antes y el proceso de conectar con el tema y también con los demás en su equipo es más natural. En vez de tener el docente como policía, es un docente como asistente, un guía que ayuda al equipo a tener éxito en su trabajo. Y como parte del cambio de rol, los estudiantes juegan entre ellos el nivel de participación. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que por el tiempo ya hemos programado terminar once y media. Podemos ir cerrando. Una disculpa, se quedan algunas preguntas como todos los eventos. Nos gana el tiempo, se quedan algunas todavía por ahí en el tintero. Ojalá que sean los profesores que van a participar en el taller en la tarde. Agradecerle infinitamente al doctor Dell Johnson.